El gobierno se ha propuesto regular los CIEs, los centros de internamiento de extranjeros, donde se retiene a los inmigrantes en situación irregular a la espera de una resolución judicial para su expulsión. El secretario general del Partido Socialista cree que el copago es un impuesto y es ineficaz. Alfredo Pérez Rubalcaba ha dicho esta mañana que cree que el gobierno anunciará esa medida más adelante. En Andalucía hoy el candidato socialista ha pedido el voto para frenar, ha dicho, la marea conservadora. El candidato del Partido Popular, acompañado por la número dos del partido, ha prometido un gobierno de austeridad y transparencia. Pues a pesar de que el precio de la gasolina está en máximos, estos días esperan cuatro millones de desplazamientos en nuestras carreteras. El lunes es fiesta en seis comunidades y Melilla y muchos han aprovechado para viajar. Esta pasada madrugada ha fallecido el que algunos consideran el último colaborador del nazismo al que habrá podido procesar la justicia alemana. John Demianjuk, ucraniano, fue uno de los guardas del campo de exterminio de Sobibor. Los CIEs, los centros de internamiento para extranjeros, pasarán a estar regulados por ley y gestionados por ONGs y personal cualificado. Hasta ahora la policía era la encargada. El gobierno, de hecho, ha elaborado el borrador de la nueva normativa que establece, por ejemplo, la separación de las personas con y sin antecedentes. Gracias, Carolina. Hay un apunte más antes de los deportes porque acabamos de saber que el actor Paco Valladares ha fallecido hoy en Madrid a los 76 años. Lo ha comunicado la periodista, María Teresa Campos, íntima amiga del actor. El grupo zaragozano B Vocal lleva 15 años en el panorama musical sin instrumentos, solo con su voz. De hecho, han recibido muchos premios en Europa y también en Estados Unidos y estos días están representando en Madrid Érase una voz, la historia. Con ellos y con sus voces nos despedimos. Hasta mañana. Adiós.